Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo anda este prestigioso? Bien, está escuchando un ratito. Le pedimos a la profesora que nos da un poco vamos a estar acá, para escucharlo al padre. Bueno, sí, volumen en el estudio. Bueno, ahora sí padre, queremos que nos cuente particularmente cuál es el significado de este miércoles de ceniza para los católicos. Bueno, el miércoles de ceniza comienza la cuaresma, que son 40 días, y con esta celebración que es la imposición de la ceniza en la frente de cada uno de los penitentes, comienza este tiempo fuerte que nos invita al año 1, nos invita a la penitencia, y nos invita también a hacer actos de caridad. Es, acordate que la Semana Santa es la semana más fuerte que tiene el cristiano, y bueno, son 40 días de preparación para vivir esa Semana Santa. Y si hablamos particularmente de la ceniza, ¿qué significado tiene en esta celebración? Mirá, acordate que todos los signos que tiene la Iglesia han tenido un trasfondo en una cultura, ya sea judía, y esto era un pueblo de Níbe, donde ellos la ceniza la representaban como la conversión. Se llenaban de ceniza para la conversión. Entonces esos signos han ido traspasando, y se utiliza ese signo que es un pequeño, ¿no es cierto?, se quema los olivos del año pasado, del Domingo del Ramos, y se impone en la frente de cada uno, como un signo de la conversión, de cambiar, de cambiar aquellas cosas que están mal, de cambiar a veces algunas cositas que tenemos en la vida que hay que darle una vueltita. Y bueno, ese es un signo de conversión, un signo de cambiar la vida. ¿Está bien si nosotros decimos signo de penitencia? Es un signo de penitencia, propiamente dicho, porque eso que se remonta a la Iglesia primitiva, donde se acercaban aquellos, ¿no es cierto?, que no eran cristianos, y para imponer los primeros años, era como un signo de conversión, de penitencia hacia el cristianismo. ¿Y cómo encara, Padre, la Iglesia desde hoy, miércoles de ceniza, hasta lo que es Semana Santa? A ver, Padre, ¿se escucha? Ahí lo escucho, lo escucho bien, ¿vale? Le consultaba, Padre, cómo encara la Iglesia en sí mismo desde hoy, miércoles de ceniza, para llegar finalmente a Semana Santa. Mientras el ministro dice las palabras bíblicas... Son cuarenta... A ver si escuché bien. Estos son cuarenta días que uno tiene de preparación a... Por eso cuaresmo es cuarenta días de preparación a la Semana Santa. Está bien. Hoy comienza en este miércoles de ceniza. Sí, son cuarenta días donde el hombre tiene tiempo de arrepentirse de todos sus pecados y llegar puro y limpio a la Semana Santa, ¿no? ¿Más o menos? Así es, más o menos, más o menos. Acordate de que yo otros días, comentando así, yo decía, hay que tener misericordia hacia nuestros superiores, quizás, ¿no es cierto?, aquellos que nos están en asiva nuestro, como puede llegar a ser nuestro papá, nuestro jefe, nuestro... Quizás, ¿no es cierto? Y tener hacia los hermanos también misericordia, porque muchas veces tenemos que ver muchas cosas que tienen nuestros hermanos que nos cuestan, ya sea el carácter, la manera de ser. Pero, ¿sabes qué? Yo pensaba también que nosotros no solamente tenemos que tener misericordia para arriba, como son nuestros jefos, aquellos que nos dirigen, aquellos que nos orientan, ni para nuestros hermanos también, que a veces necesitamos. Yo decía de tener misericordia también hacia uno, porque por ahí, y no digo que ser cómplice de nuestro pecado, porque eso no tiene nada que ver, sino por ahí entendernos, tenernos misericordia, porque muchas veces estamos ya un poco viejos, estamos cansados, o somos débiles, o por ahí nos falta, ¿no es cierto?, entendernos un poquito nosotros para no ser tan duro a veces con nuestra vida. Yo sé que hay que cambiar muchas cosas, pero también hay que llegar a esa Cuares, a esa Semana Santa, cuidándonos también nuestro interior, nuestra vida. Claro, hablamos particularmente de misericordia para con el semejante, no ser tan malos. Claro, tal cual, tal cual, pero para nosotros también. Claro. Yo estoy en ese de entendernos, de comprenderlo, pero no significa también ser cómplice de las cosas que están mal. Claro. Eso hay que cambiarlo, pero también entendernos. ¿Y cómo cree usted, padre, que llegue el hombre hoy, el hombre de hoy? ¿Cómo lo analiza a ustedes? ¿Cada vez más mezquino, cada vez más puro, mejor persona? ¿Cómo ve la comunidad usted hoy? Mirá, yo creo que la comunidad, no solamente los que ya muchas veces cuando era más joven, yo pensaba, no es cierto, muchas cosas como joven o como cambiar el mundo, cambiar, que yo creo que es bueno tener esos pensamientos, ¿no? Pero cuando ya uno pasa a los 50, uno se empieza a dar cuenta de que hay muchas cosas que no es que la va a cambiar, sino hay que entenderla, ¿no? Sabiendo, y sabiendo, ¿no es cierto?, esperar un poco más, sabiendo de que uno tiene que estar cerca de aquel que quizás no hace las cosas, o que... Y quizás, ¿no es cierto?, eso es lo mismo que uno le va enseñando a la vida, de que tiene que entender a aquellos que están atravesando, sobre todo, por ejemplo, nuestra pasión que tiene una gran pastoral de los difuntos, ¿no? Es decir, muchas personas que vienen lastimadas, vienen quizás con una pérdida grande, y si uno también que ha pasado ese momento de entender, esperar, comprender, asumir también de que la Iglesia tiene que estar muy cerquita de esas personas que sufren, de esas personas que necesitan. Quizás, ¿no es cierto?, te lo dice alguien que ya ha pasado la barrera de los 50, y quizás ya hagan más desde la experiencia, y no tanto del libro, ¿no?, de la experiencia del dolor, de la experiencia de la soledad, de la experiencia de muchas cosas, de haber estado mucho tiempo escuchando, y quizás, ¿no es cierto?, necesita estar con ellos también, porque formamos parte de esta comunidad. Claro, bien, bien. Muy bien, Padre, le agradecemos entonces por la comunicación, y por contarnos por qué la importancia de la Iglesia Católica, este miércoles de ceniza, con esta preparación, entonces, de cuaresma para Semana Santa. Saben que, yo iba a una radio, estaba John Valleferti, y iba a una radio de la FM, y ellos tienen mucha importancia en el pueblo. Entonces, yo iba, yo no me daba cuenta de la dimensión que tiene la radio, por eso les digo a ustedes que son transmisores de Buena Onda y de Levanta. Entonces, me llamaba una abuelita que estaba ciega, y que me quería conocer, decía, porque le daba la bendición y demás cosas. Entonces, ¿sabes qué?, voy a la casa de esta abuelita, y ¿sabes qué hacían?, la levantaban en la mañana en el paro, y... La radio, imagínate lo importante que suele ser para la bendición de Cosas Buenas. Yo les bendiga, cuídense mucho, que tengan una linda cuaresma. Muchas gracias, Padre. Que anden muy bien. Hasta otro momento, ha sido muy amable. Chau, chau, chau.